Estos días está siendo juzgada en Barcelona Cristina, la mujer que en mayo de 2021 acabó con la vida de Yaiza, su hija de cuatro años, y lo hizo para hacer daño al padre de la niña, Sergio. Esta es la principal hipótesis que manejan los expertos, ya que todas las pruebas apunten en esa dirección. De entrada, la propia Cristina ha reconocido que fue ella la que acabó con la vida de la pequeña. Y ahora lo que está a debate en el juicio es el por qué lo hizo. El argumento de la defensa es que lo hizo, atención, por culpa del padre de la niña. Porque él no la había hecho feliz, no le había dado la vida que ella quería, y eso vete tú a saber por qué, pues había provocado que Cristina tuviese una especie de situación de enajenación que la llevase a hacer lo que hizo. Ya hay que tener los cuadrados para incluso en este caso intentar echarle la culpa al padre. Lo cierto es que todos los testimonios y todas las pruebas apuntan justo en la dirección contraria. Porque Cristina dejó varias cartas escritas cuando hizo lo que hizo, ya que tenía intención de quitarse la vida a ella también. En esas cartas la propia Cristina pone de manifiesto su odio hacia su expareja. Dice que no puede soportar que la niña tenga una vida maravillosa con su padre y al propio padre de Yaiza, a Sergio, le dice frases como Estas cartas, según los expertos, indicarían que las acciones de Cristina fueron totalmente premeditadas, que ella sabía perfectamente lo que estaba haciendo y que además lo hacía por venganza. Y no porque hubiese recibido una especie de maltrato por parte de su ex marido. De hecho se sospecha que ella misma acosaba y maltrataba a Sergio, porque no soportaba que hubiese pasado página. Veremos qué ocurre al final. Esta mujer podría ser condenada incluso a prisión permanente revisable. Pero es muy triste que ocurran este tipo de casos y que pasen casi desapercibidos. Porque Yaiza no va a ser contabilizada como víctima de violencia vicaria, a pesar de que todo apunta a que está bastante claro que perdió la vida por culpa de una madre que lo único que quería era hacer daño al padre.